Pero vamos a arrancar el viernes por la noche con el empate. El primer tanto lo marcaba Miguel Romero, esta vez de tiro libre. También tiene alternativas en su definición. Después el premate de Pablo Marcial para el conjunto de San Antonio que caía en ese momento del partido hasta que llega este zapatazo de Sebastián Santillán para marcar el empate a los 22 minutos de la primera etapa. La figura fueron los arqueros Diego Flores por el lado de San Antonio y Leo Marinaro por el lado de Pellegrini, cada uno mostrando también su color y calor que le aportaba a la noche del 21 de septiembre en la cancha de la Liga Saldeña de Fútbol que a dar una mano no hubo revancha con relación a la final que se jugó hace poco. También en la cancha de la Liga, pero el sábado se jugó el encuentro entre Sanidad 3, Peñarol 0. El primer tanto lo va a marcar Jonathan Coronel. Después de este rebote que termina dando el arquero Daniel Abram, lo va a aprovechar entonces el jugador de Sanidad a los 27 minutos de la primera etapa para marcar el primer tanto del partido. Después Ignacio Corimayo de cabeza ganándole a todos los defensores de Peñarol a los 15 minutos del segundo tiempo. Y por último a los 30, Matías Ramos va a marcar la goleada. Es el nuevo puntero que tiene Sanidad y por más que mañana pueda ganar Juventud no lo va a alcanzar en la cima de la tabla de posiciones. Algunas chances también tuvo Peñarol. Por ahora no encuentra el rumbo. Varios jugadores se fueron. De hecho entonces Sanidad es el único puntero hasta el momento y ya no hay nadie que quiere quitar esta posición. Triunfo 2 a 0 para el equipo de Ramón Apaza en la presentación frente a uno de los, al peor equipo en realidad del decagonal como es el equipo de San Martín. Primer tanto lo va a conseguir Iván Corman. En realidad después de esta jugada, primero la de Maxi Mompo para marcar el tanto del partido. Después va a aparecer entonces Corman para marcar. De esta manera entonces Central también se mete en la pelea. Ahora queda con 7 puntos en un rato más. También vamos a repasar la tabla de posiciones. Jugada 4 fechas del torneo de decagonal en la fase final para lo que se viene a buscar. Un finalista para definir el título y a la vez otro clasificado al torneo del interior del año que viene. Este es el partido que en la cancha de gimnasia local terminó cayendo con este gol en contra de Ricardo Alcobet. Ya le había tocado marcar también frente a Mitre en contra de Subaya en el intento de cortar la jugada. Termina confundiendo al arquero Marco Mamani. En definitiva por la mínima diferencia terminó cayendo de gimnasia que de esta manera entonces queda debajo de la primera mitad de la tabla de posiciones. Así es como está la tabla en este momento entonces. Sanidad, único puntero con 10, 8 para Pellegrini, 7 para Central, Cachorros y San Antonio. La tabla se completa con la segunda parte que por el momento lo tiene a Juventud Antoniana. Ubicado con 6 unidades, un partido menos, gimnasia y tiro 3 al igual que Peñarol. Comercio, un partido menos, también un punto sin unidades hasta acá San Martín. Mañana van a jugar Esportivo Comercio frente a Juventud a las 4 de la tarde en Lerma y San Luis.